Tiene la palabra el diputado José Luis Ramón. Señor ministro, muy agradecido de poder contarlo en el ámbito de esta comisión. Me quiero dirigir a usted para hacerle, en estos tres minutos, tres consideraciones. La primera de ellas no es del todo amable, porque que los bancos pretendan cobrar un interés del 43%, más sus gastos, un interés anual del 70%, y que los tres meses de gracia que le facilita el Banco Central sean un beneficio para los trabajadores, eso, en lo que a mí respecta, con todo el respeto, señor ministro, es una barbaridad. Los bancos están haciendo un pingüe negocio en esta tremenda crisis, en donde en estos tres meses, ellos deberán resignar mucho menos de los intereses que les pretenden cobrar a los trabajadores por las tarjetas de crédito. Me permito disentir profundamente con su apreciación. La segunda es en relación a los servicios públicos, y yo le quiero hacer un pedido a usted, ministro, porque lo vi que lo entiende el tema. Hoy la vulnerabilidad no es de aquellos que están en la franja más alejada de la sociedad, como aquellos que reciben la Asignación Universal por Hijo y los otros ítems. Hoy necesitamos que los trabajadores de la Argentina, que están haciendo el esfuerzo solidario más grande, tengan la posibilidad de que en este tiempo que dure el aislamiento social obligatorio, con esa voluntad de solidaridad de los trabajadores, las empresas de gas, de electricidad, de conectividad, de educación y de salud privada o pública y de las obras sociales, tengan una limitación en los cobros que pretenden. Como está resuelto, no está resuelto en función de las familias trabajadoras. El tercer punto, mire, ministro, usted sabe que provengo de la provincia de Mendoza. Mendoza hoy es tierra de nadie para los reclamos de los trabajadores y del sector de los gremios que defienden a los trabajadores. Por escrito, porque el tiempo no me lo permite, le estoy enviando un listado de 150 empresas vinculadas con el turismo en la provincia, que en la friolera de los últimos dos días, en mi oficina virtual de diputado, he recibido que estas 150 empresas, hay no menos de 297 trabajadores que están siendo suspendidos. En el día de hoy, el famoso hotel de Potrerillo, que muchos de aquellos que viven en Buenos Aires, cuando vienen a la provincia de Mendoza, lo conocen en su belleza, 60 empleados del hotel Potrerillo, en el día de hoy, han recibido un telegrama de suspensión. No están funcionando los decretos presidenciales que le dan el derecho a los trabajadores. El Ministerio de Trabajo, a requerimiento del sector sindical gastronómico, no están pudiendo ir los inspectores del sindicato, ni los inspectores del Ministerio de Trabajo, porque manifiestan que no pueden salir y no están habilitados a estar liberados del aislamiento social. Es grave, señor Ministro. La Subsecretaría de Trabajo de Mendoza no recibe los reclamos de los trabajadores. Pasa, Rebón, el Ministro, por favor. Para terminar la pregunta, señor Ministro, es muy importante que usted tome en consideración esto que le digo. Van la pregunta completa, porque es muy larga, la cantidad de empresas y de trabajadores afectados. Es necesario que el Ministerio de Trabajo de la Nación, con la delegación de Mendoza, empiece a hacer el trabajo que como Ministerio tiene que hacer para salir a controlar el incumplimiento total y el abandono de los trabajadores en nuestra provincia de Mendoza. Gracias por venir a nuestra comisión, señor Ministro. Y gracias, señora Presidenta, por dejarme participar en la comisión.